Las fresas, en su corte transversal, se asemejan a los dientes. Y las fresas no solo los blanquean al frotarlas contra ellos, sino que mantienen una dentadura fuerte y sana, que junto con el rojo, indica su parte homóloga para la salud de las encías. ¿Las cebollas se parecen a las células? Ya quedó demostrado que las cebollas contribuyen a limpiar los desechos de las células. ¿Has visto al pelar una cebolla como la grimeamos? Así se limpian las capas epiteleles de nuestros ojos. La raíz del jengibre, se parece bastante a los órganos digestivos. Y hace tiempo se sabe, que el jengibre ayuda a combatir el mareo, las náuseas y el vómito, incluso con mayor eficacia que los medicamentos tradicionales. De hecho desde tiempos remotos, el jengibre se ha empleado en las comidas de los marineros, no solo como fuente de vitamina C, sino también para evitar el mareo clásico de esta actividad. El jengibre también es bueno para ayudar a las náuseas que muchas mujeres embarazadas padecen. El tomate se parece al corazón. El tomate tiene cámaras y es rojo. El corazón tiene cámaras, cavidades, y es rojo. Todas las investigaciones muestran que los tomates están cargados de licopen y de hecho son puro alimento para el corazón y la sangre. Las uvas cuelgan en un racimo que tiene la forma del corazón. Cada uva parece una célula sanguínea y toda la investigación actual muestra que las uvas también son un alimento profundamente vitalizador para el corazón y la sangre. Una nuez tiene la apariencia de un pequeño cerebro. Con un hemisferio izquierdo y uno derecho, las partes superiores parecen cerebros y las inferiores, cerebelos. Incluso las arrugas y pliegues de la nuez se parecen a la neocorteza cerebral. Hoy sabemos que las nueces ayudan a desarrollar tres docenas de neurotransmisores para el funcionamiento cerebral y son muy buenas para fortalecer la memoria. Las alubias, frijoles, se ven como los riñones humanos. Realmente sanan y ayudan a mantener el funcionamiento de los riñones y, sí, se ven exactamente como los riñones humanos. La rodaja de una zanahoria se parece al ojo humano. Se ve la pupila, el iris, y las líneas radiantes. Los estudios realizados han determinado como las zanahorias incrementan el flujo sanguíneo hacia los ojos y activan sus funciones. Las batatas, camote, se parecen al páncreas. Realmente, balancean el índice glucémico en los diabéticos y contribuyen a su funcionamiento saludable. Contiene una gran cantidad de beta-carotenos, que es un poderoso antioxidante que protege a todos los tejidos del cuerpo, incluyendo el páncreas, los daños asociados con el envejecimiento o el cáncer. El aguacate, la berenjena y la pera aportan salud a los órganos reproductores femeninos. Con la palta, aguacate, se nivelan los índices hormonales y además previene el cáncer en esos órganos. Los tallos de la pio, se presentan como el radio, y el cúbito humano. Son una fuente de calcio indispensable para nuestros huesos. Los huesos tienen 23% de sodio, el mismo porcentaje, que la pio. Los cítricos, como las naranjas y los pomelos, toronjas, se parecen a las glándulas mamarias. Realmente ayudan a la salud éstas y al proceso de amamantamiento. El pomelo contiene sustancias llamadas limonoides, que evitan el desarrollo del cáncer de mama. La papaya se parece a los intestinos. Tiene el poder de limpiar el colon, y se puede observar la semejanza en un corte transversal de la fruta, hasta en sus vellosidades. Los huesos se parecen a los órganos sexuales. Tanto masculinos, como femeninos, vagina y testículos, y ayudan a la fertilidad. Contienen vitamina B6, la cual es la responsable de la sedotonina, la hormona de la felicidad. Los huesos, están llenos de semillas, y cuelgan en parejas, cuando crecen. Su ingestión aumenta, la movilidad del esperma, e incrementan su producción, ayudando a la fertilidad masculina. Las aceitunas se parecen a los ovarios. Y de hecho ayudan a la salud y funcionamiento de los ovarios. La estructura del noni, se asemeja a las células. Se sabe cómo actúa benéficamente sobre ellas, ayudando en la curación del cáncer. Observando al banano, uno reconoce inmediatamente el alto grado de ergonomía en la fruta. Es maravilloso ver cómo caza, perfectamente en la mano humana, cuando está semicerrada para tomar la fruta, tal como se muestra en la imagen. Así, el banano tiene por un lado tres líneas abultadas que cazan con las tres líneas convexas en el dedo índice, y tiene dos líneas abultadas al otro lado que cazan con las dos que se forman con el resto de la mano hasta el pulgar. Los bananos son la fruta que más potasio tiene, y se sabe que el potasio es necesario para tener buenas articulaciones, evitando que se solidifiquen y degeneren. ¿Qué parte de nuestro cuerpo tiene la mayor cantidad de articulaciones? La mano.